Música Arroz Música 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 Y eso, que se da en el frío Regalo de una torra Regalo de un peronimo Eso, que se ve Y él podría detener la dicha que tiene el gallo Raca, capuchini, negra, no sube Se echa su polvorete Raca, capuchini, negra, no sube Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca, capuchini, negra, no sube Se echa su polvorete Raca, capuchini, negra, no sube 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 Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca, capuchini, negra, no sube 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 Me gusta lo mejor, los rumbres no me faltan, ni el dinero ni el amor Y me tiendo en mi caballo, por la sierra yo voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen por favor Ay, 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 amor, ay, mi mareja de mi corazón Ay, 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 amor, ay, mi mareja de mi corazón Ay, 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 ay Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, nadie me acompaña cuando canto mi canción, Me gusta tome un poco para sabarle en su amor, alguien el tequila na' luz que me sabe a sabor, ay 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 amor, ay mi morena de mi corazón, ay 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 amor, ay mi morena de mi corazón. Gracias, gracias por sus aplausos Y recuerde usted que esta noche Estamos festejando a Don Perónimo Que no se le vaya a olvidar Cuál es el motivo por el cual estamos acá Antes de venir aquí, hombre Te barro Te barro, te barro No, hombre Imagínese como controlan a los chamacos el día de hoy Cuando el chamaco chilla Nomás le ponen un secundario en la mano Luego lo es Lo tienen tranquilo A nosotros antes Para tenernos tranquilos Nos mandamos por leña Chilinados Ir a tener agua Ir a desagradar Ir a tener mochibos de correr Todos han cambiado los tiempos Ay, ay, ay Qué barro, qué barro, qué barro Y para todos aquellos que se acuerdan todavía de sus maestros De esos condenados que sacaban la vara De esos que tenían buena portería Con el borrador Hasta estrellitas veían Hasta estrellitas veían Hasta estrellitas veían Hasta estrellitas veían Que barro, que barro Eso Y bailen el saloso Como dijeran las maestras de aquellos tiempos Y bailen el saloso Como dijeran las maestras de aquellos tiempos Para los que se acuerdan Para los que se acuerdan Uno Dos Atención Manos arriba Que barro, que barro, que barro Esa fue el chingado Con razón de escogar El peor que no merece No puede escogar Y el aplauso para Don Perón y todos Eso Gracias, gracias, gracias Para que esté contigo Don Perón y como se oye su fiesta Y para sus cinco patitas recibidos Para su distinta esmosa Y para todos los jóvenes Pérez Pienso a un gasador, gasador Ahí para sus nietos Ahí para sus sobrinos Aquí es larga, sí Ahí para los ciudadanos Para todo el mundo Ey, 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 ey ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor! Pámonos, casi, pámonos, pámonos, pámonos Ahí también para los niños Ahí dice ¡Oh! ¡Uno peces! ¡Ay, ey, ey! ¿Y dónde están los hombres de Yatandoyo, Diego? ¿Dónde están esos hombres? ¡Arriba la mano de los hombres de Yatandoyo! ¿Qué les pega a su mujer? Así, claro. Y eso es cierto, que usted no quiere contar, o sea, ya sé que usted no quiere contar. Si hoy en día las mujeres ya ni quieren voler, nada más esperan la foto de la tortilla y hasta se enojan las condenadas porque no se dieron cuenta que pasó luego. Hoy en día también los hombres y Yatandoyo van a traer leña de nada. Están cortando leña a las 9 de la mañana, pero con su nariz, como cuando cierran. ¡Eso! ¡Qué amor, qué amor, qué amor! ¡Es algo que son, qué son! ¡Qué rico, qué rico! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Escuchen los cuetes! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barro, qué barro! Ahí están los amigos de los remontadores de Oaxaca. Hasta yo en Sur, Carolina, pero como a la mejor ya hablan de inglés. ¡No, Caroline! ¡Ay, déjame verlo! Estos temas no se entienden como hacen unos colegas. Que van al norte y cuando regresan, ya me conocen el cilantro. Cuando lo encuentran en la comida, dicen, mamá, ¿qué hierba es esta? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barro, qué barro! Así como hizo un colegas que fue por el norte, regresó y para que no se escuchara tan chamba su comida, dijo que preparó unos frijoles a la cilantro. ¡Qué barro, qué barro, qué barro! ¡Itália! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míganos, güey! ¡Eso! ¡Azabel! Y adiós los solteros ¿Dónde están los solteros? Adiós para que dicen que el próximo año va a haber escasez de comida va a haber escasez de maíz, de trigo y avena y el hombre que tenga dos tinajas de maíz va a tener hasta siete mujeres así que echen la gato soltero ¡Que bueno, que bueno, que bueno! ¡Que 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 bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! y más en las comunidades que pues hemos pasado por momentos o situaciones o carencias es muy difícil decirle a papá y a mamá cuando se le quiere verdad a veces nomás se demuestra solamente el gesto verdad pero decir te quiero te amo mamá papá muchas de las veces cuesta mucho y no encuentran la palabra precisa en mixteco para decírselo pero papá sabe que lo quiere que lo vamos a pasar de que le dio su chingadazo porque también ustedes se lo merecían también porque y obedecen también chingados como quieren que no los corrigan así fíjense que el día de hoy a los niños los corrigen nomás diciéndole a ya papi agarra tu celular ya no hagas ruido papi y esos andan ahí bajos ahí fumando monta de la chingada esos hijos que crecieron así como los hijos de don jerónimo que crecieron tiempos antes corrigieron su camino porque él los trajo a vara pues chingados a cinturonazo no que ahora tantito anda loco el chamaco lo andan mandando con el psiquiatra que es el otro psicólogo y hasta no sé qué cosa su mejor psicólogo de ustedes a lo mejor fue el cinturón y el cable y el amor una vara chingona un chamizo de esa buena con eso se corrigieron mierda y fíjense le pagaron la fiesta todo a don jerónimo por ese amor pero él lo hizo por ese amor porque él quería que ustedes tuvieran una vida diferente a la que él tuvo porque él quería que ustedes fueran alguien en la vida no lo hizo con mala intención y por eso mismo vamos a brindar porque ustedes hoy en día son alguien no algo algo es alguien por ahí nomás tirado pero ustedes hizo alguien alguien en quien tiene que confiar sus hijos pero también si quieren corregir a sus hijos haganlo como lo hicieron con ustedes nada que mi papá me pegaba ahora no le voy a pegar a los chamacos ahora peor tantito salen los chamacos todo lo que ustedes o lo que chamaco diga hacen los papás porque no lo tratan como antes si lo quiere corregir recuerde como lo trataba su papá y trátenlo así va a ver que ahí va a tener buen ejemplo y hasta el grupo va a tener usted después también ándale eso ándale pues alguien quiere decir alguna otra palabra aparte de eso venga acá pues con todo sentimiento con todo ese amor pues a mí me gusta que le demuestre pues dicen que no hay mejor manera para agradecer a un papá o mamá que sea en vida ya encajonado ya para qué contrataste banda ya para qué buscaste de veras muchas de las veces usted se mata porque usted no quiere comer usted no quiere gastar nada pero el día que usted muera no sé ni de dónde sale el billete pero buena banda comida cerveza para todos y cuando está usted se está usted muriendo de hambre porque quiere usted ahorrar la chingada póngase a comer algo disfrute los aplausos para don Jerónimo y esto gracias a sus hijos esto se está haciendo en vida así no hay remordimiento nada de que hay cuando pude hacer y no lo pude hacer usted cuando regrese a su casa si tiene usted a su papá a su mamá vaya dígale cuando lo quiere no necesitan regalos solamente es un tiempo de usted que se le ofrezca te ayudo papá de esto y el otro a veces buscamos muchas cosas materiales pero no es la presencia de usted sale te vamos a hacer la palabra ahora sí a su hijo bueno muy buenas noches público presente tanto familiares todos los invitados que en esta noche nos acompañan estamos celebrando el club el cumpleaños de mi señor padre que hoy cumple sus 70 años y entonces quiero agradecer públicamente a todos mis hermanos que se que no se encuentran presente en estos momentos pero sé que pues a través de la tecnología ellos van a darse cuenta cómo se está llevando a cabo o cómo se llevó a cabo este evento y gracias por ellos estamos todos aquí acompañando a mi señor padre y también quiero agradecer a mis hermanas hoy nos encontramos presente y un agradecimiento a cada uno de ustedes así como lo decía el señor del grupo pues yo creo que si tiene mucha razón a veces este anteriormente la educación era diferente hoy en estos momentos pues a veces consentimos mucho a nuestros hijos ya ni tantito lo regañamos y pues al rato ya lo estamos consiguiendo pero pues gracias aquí a mi señor señor padre pues a lo mejor no pudimos hacer alguien en la vida pero pues nos dio una buena educación un ejemplo a seguir y así pues esperemos que pues que él lo disfrute de la fiesta que gracias a mis hermanos se está llevando a cabo y también quiero agradecer a cada uno de ustedes gracias a nombre de mis hermanos a nombre de mis hermanos y de la familia pérez pues por acompañarnos hoy en este en esta noche y muchísimas gracias y en estos momentos pues vamos a llevar a cabo el britis y voy a ceder el micrófono al del grupo para que ellos este lleven a cabo el britis muchas gracias gracias a todos los sabrosos eso sí pues con orgullo y hombre quiero pedir a nuestro creador para que a través de él pues nos conceda sobre todo a todos y cada uno de nosotros salud pero de manera especial allá para don Jerónimo y a su distinguida esposa que los llene de salud sobre todo de vida pero más salud que vida porque sabemos que sabemos que una persona que no goza de salud aún así tenga vida es como si no viviera entonces primero la salud y todo lo demás se puede desglosar que ya brindemos en esa noche por la felicidad de ver a don Jerónimo y a su distinguida esposa festejar estos 70 años que como dije hace rato se dice fácil pero han sido años de sacrificio quizás nosotros no lo sabemos pero quizás hubo un momento en el cual tal vez don Jerónimo estuvo a punto de tirar la toalla porque a lo mejor eran momentos complicados difíciles y a lo mejor no encontraba como sacar a su familia adelante más sin embargo tuvo esa bondad de hacerlo y hoy ahí tiene a sus hijos con él por esos sacrificios que también su esposa también ella llevó quizás hubo momentos que ella no comió con tal de que sus hijos comieran y pudieran crecer por todo eso esto es una muestra de gratitud por todos esos sacrificios porque quizás porque quizás anduvieron descalzos quizás no entendieron el sacrificio de sus papás quizás ustedes no lo comprendían cuando ellos les regañaban pero hoy en día hoy vale la pena porque cada uno de ustedes tiene su familia y porque están con vida y eso es lo que cuenta brindemos porque vengan muchos años más de felicidad para don Jerónimo y su distinguida esposa hoy en este día vengan los aplausos y vengan los aplausos y vengan los brindis saludos saludos este momento que es de emoción, es de mucha emoción este momento, usted puede abrazar a su papá y decirle al oído cuando lo quiere, que no se le olvide que usted está para apoyarlos, porque ellos de alguna manera hicieron todo lo posible, porque usted saliera adelante, dígale hoy que lo tiene, hoy que lo puede escuchar, hoy que puede hablar, dígale cuando lo quiere, porque para él, eso significa mucho, y además de todos sus hijos, nos vamos con la siguiente canción dedicado allá para Jerónimo, porque simplemente no hay palabras para agradecer lo mucho que usted ha hecho por sus hijos, quizás, solamente quizás a través de esta música, quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el señor, es el mejor padre, mi mejor amigo, este bondoso, puro corazón. Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad, con el vener alto y vivir con respeto, como agradecerte mil gracias papá, este tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar, que él sabe sufrir, que él sabe sufrir, que él sabe sufrir, que él sabe sufrir y también sabe amar, mil gracias papá, por todos tus consejos que nos has dado, por todo lo que eres, te amamos padre, no encontramos las palabras para decirte lo mucho que significa para nosotros, solo queremos agradecerte. Gracias papá. Gracias papá. Gracias papá. Gracias papá. Gracias papá. Gracias papá. Así que, los aplausos para don Jerónimo, los aplausos para él. Nuevamente pido otro aplausos con más fuerza, también es para su distinguida esposa, para ella también que lo ha acompañado durante estos años, solamente ellos saben que sacrificio han pasado, porque aunque usted no lo crea, muchas de las veces los papás jamás le cuentan sus penas a los hijos con tal de fortalecerlos, con tal de que los hijos salgan adelante y no caigan. Ahora, ellos a veces guardan secretos que no comparten con los hijos, los sacrificios sobre todo, porque aunque ellos estén sufriendo, se hacen los fuertes con tal de que los hijos salgan adelante siempre. Por esos momentos, los aplausos fuertes, que quizás no logren pagar todo el sacrificio, pero sí reconocer ese gran esfuerzo. Bueno, pues, usted nos dice, a ver, ¿qué sigue? Papá, no pasa nada, usted puede quedarse ahí con él, denle un abrazo, disfrute lo que ahorita lo tiene. ¿Cuántos quisieran tener a sus padres así con ellos? Lamentablemente sus padres ya no están con ellos. ¿Cuántos se quedaron a la mitad de camino por decirle a papá cuándo lo querían? No lo hicieron, pero ya se fue, ya descansa. Ahora que tiene a su padre, dígale cuándo lo quiere. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, Me están pesando los años, el cuaco se me hizo. Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue tu adiós. Y quisieras abrazarlo, podemos darle tu amor. Los besos que desabrigo, allá los recibo yo. Si mía recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, ella no me encuentra aquí. A tu madre pidele el honor, de tanto que yo le di. Solo quiero que continúes tu vida, hijo. Que le pongas todo el corazón a lo que hagas. Que le pongas todo el corazón a lo que hagas. Y trata, trata de ser mejor tú. Mira por donde caminas, que no resbalé tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evitar cojar con tierras, con las que yo troquecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, que ya no te encuentre aquí. A tu madre pidele el honor, de tantos que yo le di. Ahí quedó, gracias por esos aplausos. El hombre que más te amó, se llamó a la canción, claro que sí.